El presidente de Bolivia, Luis Arce, negó el jueves que se confabuló para un autogolpe con el general Juan José Zúñiga, que lideró la sublevación militar el miércoles frente a la sede de gobierno, como afirmó el oficial al momento de su captura. Según el exjefe militar, Arce le pidió el domingo preparar algo para levantar su popularidad y le dio su visto bueno para que sacara los blindados. Estaba incumpliendo órdenes que su capitán general le estaba dando. Entonces, ¿cómo podía hacer una instrucción o una planificación de un autogolpe? Arce agregó que le resulta indignante que Zúñiga lo haya querido involucrar. Zúñiga comandó el asedio que por varias horas realizaron tropas y tanques a la sede presidencial. Finalmente, las tropas se replegaron y el general fue destituido. Luego detenido junto al comandante de la Armada, Juan Arnes. Además, han sido detenidos otros 15 militares en activo, en retiro y civiles por su presunta participación en el fallido golpe militar.